¿Qué significa más allá? ¿Y tú crees que esto es la base del comportamiento humano? ¿Por qué? No creo, vamos a tratar en estas cuatro sesiones de nunca utilizar la palabra creo, porque con las creencias no puedo discutir. El que creo, el siento, no puedo discutir. La creencia y el sentimiento son cosas tan privadas que no puedo meterme en ellas. Pero si pienso, entonces sí puedo meterme contigo. Si piensas, entonces tienes argumentos. Dime estos argumentos. ¿Por qué piensas que la razón es la base de la actuación humana? ¿Cómo empieza con la razón? ¿Esto es empezar con la razón? ¿Por qué? A ver, explícanos. ¿Qué es más allá? Discúlpame, ¿sabes por qué mataron a Sócrates? Porque así es lo que estoy haciendo, se hacía detestar que son. Cayeron del árbol y están viviendo en sociedad. Controlar sus instintos, ¿qué significa? No hacer de sus esfínteres en la calle, ¿es eso? ¿Qué es? Los instintos me los llevo a ver, porque bueno, tú no necesitas comida. Eso no es controlar sus instintos, es ir hacia los instintos. Tienes hambre. Eso. Bueno, el hambre es mi instinto. Sí, señor. Tener hambre y saber, decir, bueno, al rato, ¿cómo? Eso es controlar los instintos. No, no, es así que funciona. Tienen hambre y organizan cacería. Eso no es controlar los instintos, es responder al instinto. Pero no, no, no lo organizan automáticamente. ¿Cómo? No es, tengo hambre, me voy de cacería. Es, tengo hambre, entonces aquí está el tiempo de cacería para lograrlo. Se empieza a dar un tiempo entre lo que tú necesitas las cosas y lo que las realizas. Es, quiero al baño. Entonces es el control del tiempo. Se puede decir así. Se puede. Vamos a tratar de comprobarlo. Vamos a tomar una sociedad de cromañón, de hombres de cromañón. Tienen hambre, hay un grupo de, ¿cuánto vamos a decir? Unos 35 personas. Y están diciendo, hay un tiempo para la cacería. Al rato vamos de cacería para poder cazar un animal, cocinarlo y comerlo. ¿Así funciona? Sí. No, aquí así no funciona. Así no funciona. Las sociedades primitivas nunca funcionan así. ¿A partir de las primitivas? No, no. El invento del tiempo es un invento occidental. Aún hoy, sociedad que no es arcaica, no es cromañón. El asunto del tiempo es un asunto occidental. Hay muchas sociedades que no se dejan guiar por el tiempo. No tiene nada que ver. Empezaste por decirme control de los instintos. Tú le pasaste al control del tiempo, que no son dos, que no son conceptos similares. Entonces, vamos a quedarnos en una cosa. ¿Por qué la razón la consideraste como la base del comportamiento humano? Yo no veo que la razón sea la base del comportamiento humano. ¿Ustedes piensan que la razón es la base del comportamiento humano? ¿Es la diferencia de qué? No. ¿Por qué puse la razón cuando quise hablar de sociedad y de política? ¿Y eso incluye la razón? No, no. Eso ya es sofística. ¿Por qué incluye la razón? Mira, vamos a tomar una sociedad actual indígena. Chiapas, por ejemplo, es una sociedad racional. ¿Funcionan con la razón? No es cierto. No es cierto. Hay tribus de changos que viven muy bien en sociedad y están muy bien organizados. Toda la historia. También en un hombre. La razón no es básica. La razón es un invento muy tardío en la humanidad. Tener cerebro no significa tener razón. Todos tienen cerebro. Todos tienen ideas. Todos piensan. Pero no todos tienen la razón. La razón es un invento bien ubicado en el tiempo y en la geografía. Es un invento griego. No todas las sociedades se basan sobre la razón. Es más, la inmensa mayoría de las sociedades pueden vivir miles de años sin pasar por el recurso de la razón. Pasan por cuál recurso? Se llama necesidad. Pasan por la necesidad. Las relaciones humanas son relaciones necesarias. La razón está ubicada en un tiempo preciso, siglo V AC, al este del Mediterráneo, en un lugar llamado Atenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. ¿Tú eres profesor? Bueno. Fui profesor. Es decir, si fui, has de ser hasta mayor que yo. La gente se dice, vamos a preguntarnos. ¿Por qué se ponen a preguntarse? Pueden muy bien vivir sin preguntarse. ¿Por qué? Mira. Hubo una cosa histórica. Si querías decir algo importante, a ver. ¿Por qué estamos aquí? Yo pienso que estamos aquí. ¿Por qué empezamos con la razón? Antes de entrar a la sociedad. Pues pienso que es por eso que estamos aquí. Porque pensamos, creemos que somos razón, que razonamos. Y que mediante esa razón vamos a poder autonalizarnos, autonalizarnos y tratar de describir nuestra sociedad. Pienso entonces que, bueno, y ese es el medio por el cual tratamos de autonalizarnos, estudiarnos. Entonces, bueno, hay que estudiar también el medio, que es lo que nosotros decimos, que es la razón. O sea, el razonamiento con lo que pretendemos auto... Mira, ¿tú crees que un ingeniero de audio aeronáutica es un hombre de razón, ¿verdad? Generalmente. ¿Tú sabes que puede pasar su vida haciendo su trabajo sin autoanalizarse nunca? Sí. Son conceptos que no tienen nada que ver. Estamos metiendo en el mismo cesto muchas cosas que no tienen que ver. Mira, las cosas son mucho más sencillas. Las sociedades se forman por necesidad. No esperaron al hombre para formarse. Las sociedades se forman desde los animales, incluso inferiores, profesor. Como las comidas. Sí. Se juntan, se forman sociedades, se establecen jerarquías y responden a esas necesidades. Y nosotros nada más estamos en la secuencia. Hubo un momento en la historia, muy tardío ese momento, repito, después de decenas de miles de años de desarrollo de la sociedad de Sapiens Sapiens. En que en un lugar al este del Mediterráneo, no más significativo que otro, había varias ciudades-estados. La más importante de ellas era Esparta. Pertenecían al mismo grupo cultural, hablaban la misma lengua con variantes, pero se hacían la guerra entre ellos, no se podían aguantar. Al mismo tiempo, esos griegos, de diferentes procedencias, tenían colonias en el Mediterráneo, pueblos que no eran griegos, sobre los cuales impusieron su voluntad. Estos pueblos, que habían sufrido el rugo de los griegos durante un tiempo, se habían independizado. El argumento de autoridad ya no les bastaba. ¿Cuál es el argumento de autoridad? O yo lo digo. ¿Por qué tengo que obedecerte, papá? Porque yo lo digo, porque soy tu padre. Este es el argumento de autoridad que utilizamos todos los días. O el argumento de autoridad del poder. ¿Por qué? Porque yo lo digo. O porque Dios lo dijo. Esto ya entonces se callan, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Cuando ya no tienes el argumento de autoridad, cuando se te paran enfrente y te dicen, ¿y qué? Generalmente nos dicen, ¿y qué? ¿Verdad? Entonces tenemos que buscar otra. O los pegamos, y eso se llama violencia. O decidimos no tener el recurso de la violencia, y no nos queda más que la palabra. Para que la palabra sea convincente, tiene que dejar de ser ruido. Porque puedo decir, ¿y qué? Porque puedo decir, ole, 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 y le callo. Puedo gritarles y les callo, como pasó en el CGH. Si a gritos los puedo callar, si somos un grupo gritón. Pero si no utilizo los gritos, si no son sonidos, necesito poner en la palabra sentido. La palabra consentido se llama argumento. De ahí viene el uso de la razón. Si no puedo pegarte, porque no puedo, porque no puedo, sino es la guerra civil. Y si ya no te rindes ante mi autoridad, el argumento de autoridad, el que, porque lo digo yo. Necesito convencerte. Entonces la palabra tiene que cargarse con razones, es decir, volverse inteligente. Entonces puedo convencerte. Si yo utilizo una palabra llena de sentido que se llama argumento. Tú o estás de acuerdo conmigo, o no estás de acuerdo, pero no te basta con decir no estoy de acuerdo. Tienes que encontrar otro argumento que me responda. Y si es más fuerte que el mío. Yo, hombre de buena fe, tengo que rendirme. O si tú no estás de acuerdo y que mi argumento es lo suficientemente bueno. No tienes que entrar en la jugada ni el hecho de que tú eres hombre y yo mujer. Ni el hecho de que esta vieja extranjera que viene a decirnos qué hacer. Ni el hecho de que soy mayor que ella. Ni nada. Si mi argumento es bueno, tienes que rendirte como hombre de buena fe. Y esto es la base de la discusión. ¿Qué pasó en siglo V a C? En este lugar insignificante del mundo, en el este del Mediterráneo. Una de esas ciudades estaba, no más importante que otra. En todo caso, menos importante que Esparta. Que se llama Atenas. Inventó un sistema absolutamente original de administrar sus asuntos. La democracia. La democracia no en el sentido que lo usamos hoy. Sino en el sentido de que todo mundo participa en la discusión. Todos bajan sobre el agora, la plaza pública. Y se ponen a dar sus razones. Yo creo que hay que hacer la guerra a Esparta. A ver, ¿por qué quieres que hay que hacer la guerra a Esparta? Por esto y esto y esto. Bueno, yo pienso que no es cierto que hay que hacer la guerra a Esparta. Por eso y eso y eso. Y el que convence a los demás. Es el que tiene la razón. Esta práctica de la discusión es absolutamente definible en el tiempo y en la geografía. No es un asunto fatal de las sociedades humanas. No, las sociedades no funcionan así. Por primera vez en la historia, hace 25 siglos, una sociedad insignificante empezó a funcionar así. Inventó la democracia. Inventó la participación de todos sobre un pie de igualdad. Ahí empezaron las relaciones políticas opuestas a la violencia. Si decido no tener el recurso de la violencia, no me queda más que llenar la palabra con sentido. Es decir, con razones. Así empezó la historia. No porque creo que el hombre es un animal razonable. El hombre no es muy animal razonable. Es muy animal, pero razonable. Eso es lo dudo mucho. No hay nada que muestre que es razonable. Puedes vivir en un pueblo de la Cochinchina o de Oaxaca y tendrás 20 años sin tener una relación razonable. Tendrás relaciones pasionales, tendrás relaciones de odio, de amor, de lo que quieres. Razón, no dudo mucho. Para la razón debe haber razones, sentido, argumentos que utilizan un vehículo especial que se llama palabra. Así es como empezó la razón. No con el ser humano cuando cayó del árbol. Cayó del árbol porque ya se volvió pípedo. Nada más. Por supuesto, pero no todos. No todos. Es una minoría los que lo hicieron. Es la tradición occidental, maestro. Es la tradición nuestra. Nosotros somos herederos de esto. A medida que nos alejamos de esta tradición, somos menos razonables. Generalmente las sociedades no funcionan con razones. Generalmente las sociedades funcionan con razones de fuerza. Que no ponen en juego el argumento. Ponen en juego el argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque tengo la fuerza. Atrévete a hacer lo contrario. Porque soy el jefe. Porque te puedo matar. Así funcionan las sociedades prácticamente todas. Salvo este lugar chiquito que se fue extendiendo sobre lo que hoy conocemos como cultura occidental. Nació en Grecia. Por eso hablo del invento de la razón. ¿Tú crees que nuestra sociedad es una sociedad razonable? ¿Por qué piensas que no somos una sociedad razonable? ¿Por qué utilizaste la palabra opinar después de la palabra razonable? ¿Es lo mismo? Yo no pondría las dos cosas al mismo nivel, maestro. Opinar es cualquier cosa, hijo. Es el más bajo nivel de la inteligencia. Por ejemplo, cuando bajan a la calle con un micrófono y le preguntan a la señora que está haciendo sus compras. Oiga, ¿qué piensa usted del Banco Mundial? Oiga, está muy malo, está muy malo. Está opinando sobre el Banco Mundial. Ahora la pondrías en un aprieto si le preguntas. Señora, ¿sabe algo del Banco Mundial? Seguramente no sabe. Opinar es otra cosa. Razonar son argumentos. Poner razones en la palabra con el fin de convencer al otro. Esto es razón. El uso de la razón es una relación social. No soltana. Y ha sido creada por la necesidad política de convencer a los que ya no estaban convencidos. Lo que me parece bien interrogante nada más es ligar la razón con la actitud de la sociedad. La inmensa mayoría de las sociedades que no tienen la herencia occidental griega no tienen esa práctica. Nuestra sociedad en particular no hace uso de la razón. Nuestra sociedad hace uso de la magia. Nuestra sociedad no sabe discutir. No sabemos armar argumentos. ¿Qué tiene el concepto del monstruo de las mil cabezas cuando se junta un grupo de gente que no están orientados con un líder, con un orientador? ¿Qué tiene que ver el líder? Bueno, pues es alguien que transmite un concepto razonable. ¿Seguro? No. Un Chávez está parado y hace un discurso extraordinario y todos le gritan que es un líder. Bueno. ¿Razonable? No estoy segura. Gracias. No. Estamos mezclando muchas cosas. Esto es la prueba que no sabemos armar un discurso razonable. No podemos utilizar todas las palabras en un mismo cesto. Tienen que significar algo. Pero si estoy hablando de razones y pongo opinar, ya hice ruido, es como echar azúcar en los camarones. Necesito tener una relación lógica, coherente entre los términos. Si puse un líder ya no necesito de razón, me basta con la carisma. Ya eché ruido. Necesito relaciones razonables entre las palabras. Armar un discurso razonable ni significa que las palabras tienen que ser pesadas. Tienen que significar algo. Maestra, yo pienso que definitivamente estamos hablando de un concepto en donde, por ejemplo, en un diálogo crítico, podemos obtener ideas razonables. Y yo, al estar ligando el concepto de sociedad con la razón, es donde pongo en muy interrogante la idea de que la sociedad se pueda conducir de manera razonable, de manera espontánea. Sí, es espontánea, ya no es razonable. ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, permito a todo mundo, esta es la idea. ¿Qué sucedió en ese pequeño lugar al este del Mediterráneo? Que cambió la historia, pues de alguna manera, un grupo, una sociedad, dijo, oye, ya no te voy a obedecer, o no obedeció ni al Dios, ni al Rey, ni a nadie. Dijo, vamos a argumentar. Yo pienso que podría ser más profundo saber por qué esos hombres cambiaron su manera de ponerse de acuerdo. Fíjate, sí, pero se transformará entonces en un curso magistral. No se trata de eso. Eso va a ir dentro de la conversación. Lo que sí quiero es que se den cuenta ustedes mismos cómo no funcionamos. No sabemos hacer un argumento. Utilizamos todas las palabras juntas. Y si se atreve la señora a decirles, miren, no funciona así, esta palabra ha servido, lo consideran como insultante y me transformo en algo agresivo. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé que voy a caer mal a cada persona a quien le voy a decir no va por ahí. Pero si no lo hago, no hago maléutica. No les saco a ustedes el sentimiento de que no están funcionando bien. ¿Por qué utilizamos concepto? Todavía no hemos definido qué significa concepto. Yo no utilicé la palabra concepto. Me hizo ruido. Yo pienso que hizo mucho ruido la palabra razón. Al decir, ¿por qué la razón? ¿Por qué la razón? Este es el tema, no es el ruido. Si me agregas sobre ella, concepto, opinión, líder, ya no tengo el tema de razón. El tema es la razón. ¿Por qué la razón? Entonces, yo por eso digo que se nos ha enseñado desde muy jovencitos que la diferencia entre un animal y un ser humano es el raciocinio. Que la diferencia entre un hombre y un animal es la memoria y la razón. Son elementos de un ser humano. Y de ahí yo creo, supongo que nace la conclusión entre varios de que cuando la pregunta de la razón, usted lo establece como el argumento y la palabra que nos han enseñado no es del argumento, sino es de un proceso cognoscitivo de la memoria o del cerebro del hombre, del ser humano, que es diferente a la forma como funcionan los animales, los animales interiores. Bueno, todos sabemos, como lo dije hace 10 minutos, todos tenemos cabeza, todos tenemos cerebro. Incluso los animales más cercanos a nosotros lo tienen y la diferencia entre nosotros es del 2% a nivel genético. Entre yo y un chimpancé hay una diferencia de apenas 2% en el material genético. El chimpancé comparte 98% de lo que yo tengo. Entonces, la diferencia no es tan grande. No va por ahí. No es establecer mi humanidad en relación con la mi humanidad. Hace unos, ¿qué? Unos siglos. Se decía que la diferencia entre nosotros es el alma. Luego nos volvimos más, menos creyentes, menos religiosos. Y dijimos, es la razón. Luego nos dimos cuenta que hay muchas razones en los animales, mucha inteligencia en los animales. Y a más superiores, más inteligencia. Luego dijimos que es el uso de los instrumentos. Y entonces los paleontólogos descubrieron grupos, sitios donde estuvieron los animales superiores, los simios superiores, donde hay uso de instrumentos. Dijimos el sentido de la belleza. Y luego vimos que entre los simios superiores hay un sentido estético. Se ponen florecitas, se adornan. Entonces, no va por ahí. En lo último que hemos llegado, la frontera entre animalidad y humanidad, pero tampoco es definitiva, puede cambiar de aquí a mañana. Hemos dicho que es a partir del momento en que el ser empieza a enterrar a sus muertos. Es decir, tiene el sentido de lo sagrado. Es decir, no aguanta la idea de muerte. Es decir, inventa una vida del más allá. Es decir, inventa las religiones. A partir de ese momento se situaría nuestra humanidad. No es esta la discusión. Esto es otro tema. El tema no es si tenemos o no tenemos un cerebro superior o inferior. Es si utilizamos algo que se llama la razón. Generalmente, las sociedades en el mundo no se constituyen sobre el argumento, sobre el elemento ratón. Se constituyen sobre el elemento de necesidades. Pueden pasar 70 años de vida cada individuo entre ellas y no tener una relación con la reflexión razón. Una cosa es tener cerebro y tener ideas y pensar en la luna, las estrellas o el amor. Y otra cosa es establecer argumentos razonables en fin de convencerla. La relación razonable nació de la necesidad política, de convencerla. ¿Por qué se dio? Hubo dos agresiones de los llamados bárbaros contra estas ciudades del este del Mediterráneo. Los bárbaros en aquella época eran los persas. Las dos agresiones fueron repeladas por una pequeña ciudad llamada Atenas. Esto dio a los atenienses que no tenían mayor respetabilidad en la zona. Les dio un prestigio inmenso. El sistema de los atenienses era la democracia. Es decir, la igualdad de todos en la plaza para poder discutir de los asuntos de la ciudad. Todos tienen derecho de decir si están de acuerdo con la paz, con la guerra, con todo lo que, con lo que, cómo funciona la ciudad. Si estos pudieron ganarles a los persas, han de tener algo serio. Quizás su sistema es bueno. De ahí nació esta focalización sobre los atenienses. ¿Qué necesitaban en esta ciudad? Se ponían en una plaza todos. En esta plaza había el filósofo y había el carnicero. El sistema decía, todos son iguales. Todos tienen derechos a participar en los asuntos de la ciudad si son hombres hombres. Claro, el carnicero no tiene los mismos, el mismo uso de la palabra que el filósofo. No tiene los mismos argumentos que el filósofo. Serán muy, muy iguales, pero en dos pasadas me los gano. Porque sé utilizar los argumentos que ellos no saben. Entonces, la igualdad se acabó a la primera reunión. La igualdad se transforma en un deseo. ¿Cómo hacerla factible? ¿Cómo se hizo eso? En aquel momento, siglo V a C, empiezan a crearse unas escuelas que enseñan a la gente cómo razonan. Y hacían exactamente lo que estoy haciendo en ese momento. Utilizas una frase, le pones una palabra que no cabe, te la saco. Te persigo, pones otra frase. Hay en ella dos palabras que no caben. Al final acabas hecho, pero un trajo. Pero al cabo de unas sesiones, aprendes a hacer un discurso coherente. Y si el discurso es coherente, me puedes ganar. Puedes ganar al maestro. Y si eres muy dotado, me puedes poner en tu bolsillo. Y puedes bajar a la plaza pública y ganarles a todos. Entonces, sí te volviste muy igual. No lo eras. Más que en principio. Con el aprendizaje del arte de la palabra. ¿Cómo poner en la palabra razones? Inteligencia. Y para transformar la palabra en argumento. Con este aprendizaje, el principio de igualdad se vuelve un hecho. Ya me puedes ganar, aunque tu padre sea el carnicero y tu madre sea limpiodora de pisos, apanadora, lo que sea. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que este arte es una técnica, una técnica. Se aprende. No nace uno con él. No es evidente. Se enseña. Se enseña en las relaciones coherentes con las palabras. El conjunto de palabras tiene que ser coherente. No se puede echar en él cualquier cosa que se me ocurra. Ahora, ¿por qué empiezo con la razón? Después de todo ese discurso. Ahora hazme una frase coherente. ¿Por qué empiezo con la razón? Para ganarte. La respuesta era para ganarte, maestra. Nada más eso. Nada más eso. Estamos en la plaza. Tú y yo, en principio, según la ley de la ciudad de Atenas, somos iguales. En ese momento yo te gano. ¿Sí? Si tomas algunas clases con un grupo de maestros que se llaman sofistas, que son especialistas en utilizar palabras. Conjunto de palabras, ponerles sentido y transformarlas como martíbulo. De manera a convencer a los que te escuchan, que son todos los que están en la plaza, que te van a aplaudir cuando vas a sacar un argumento de lujo. Ganarme a mí. Así empezó la cosa. Para ganarme. Es una lucha política. Somos iguales y en esta plaza, el que gana es el que tiene los mejores argumentos. El que se hace aplaudir por los demás. Así empezó. No, esto podría hacerse con la fuerza. Sí, pero después le vino la razón. No ganaron a los persas con la razón. Ganaron a los persas con la valentía. No, no se gana con las ideas, hijo. ¿La guerra? Se gana con muchas otras cosas. A veces las ideas. Pero si no, no habría fuerza, no habría guerra. Las ideas significan rechazar la violencia. O tienes el recurso de la violencia o tienes el recurso de las ideas. Una de las dos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuántas ideas han prevalecido? ¿Cuántas ideas han sido la demostración de que es más poderosa que la guerra? Para nada. Tú puedes tener las mejores ideas del mundo. Y si yo soy el poder papal en el siglo XV, te mando a quemar. Y se acabó. ¿Tus ideas? ¿Sí o no? Sabemos historia, hijo. No va por ahí. ¿Tus argumentos también nacen? Nacen los sofistas, nacen los demagogos. Y nacen las personas que son hábiles para argumentar cosas que son falsas. Lo que pasa es que pusiste en el mismo la misma frase demagogos y sofistas. No es lo mismo. Me hicieron ruido estas dos palabras. Nosotros consideramos sofistas como un insulto. Regresamos hace veinticinco siglos. Los sofistas eran los institutores, los maestros. Los que enseñaban a la gente a hablar. Hay dos, en principio son iguales en la plaza pública, pero uno sabe hablar, esta señora, y otro no sabe hablar. Viene el sofista y te dice, tengo una escuela. Me pagas treinta dragmas y te enseño a ganarle a esa vieja. En su propio campo. Te enseño a hacer argumentos de lujo. Y cuando la próxima vez va a haber una reunión en la plaza, todo el pueblo va a estar contigo porque vas a tener mejores argumentos que la señora. Y tú vas con él y le pagas treinta dragmas. Estos eran los sofistas. Luego se degradó la palabra. Pero estamos en el siglo XX, siglo V antes de nuestra era. Hace veinticinco siglos. Demagogos, ¿por qué vino aquí? ¿Por qué te atreviste a utilizar una palabra que no tenía nada que ver en el asunto? Bueno, me atreví a utilizarlo, maestra, porque también es válido que si estamos en la plaza, y hay una persona que trae una espada y empieza alguien a atrevistarle y lo mata inmediatamente. No, no, si estamos en la plaza no puedes traer una espada, si no estás en contra del sistema atrevistico. Más mal. Hace ratito me puso un ejemplo que el papa me quemaba. Sí, pero estuve yo en el siglo XV después de nuestra era. En la plaza, en el sistema democrático, nadie llega a la plaza con la espada. ¿Por qué? Porque hemos renunciado en el sistema democrático ateniense a recurso de la violencia. O es la palabra o es la violencia. Con la violencia no tienes necesidad de palabra, me ganas en todas, todas, mi dos, uno y medio. Y veíamos que también ese sistema nació porque vencieron a los persas. Eso fue el que les dio al corno prestigio. Ganaron a los persas esos valientes. Vamos a escucharlos. Nada más. Nada más. Eso fue el principio. Es como la niña bonita. La escuchamos porque es bonita. Luego nos olvidamos que es bonita si dice cosas coherentes. Olvídale de los persas, que no te hagan oído eso. Yo te dije que la bien, que se hayan ganado por la razón. No, no se puede ganar por la razón a los bárbaros. Ellos ganaron con valor y con árboles. Con valor, como siempre, se gana con valor. Y les dio el prestigio de poder entonces ser modelo entre las sociedades. Por supuesto, con estas ciudades, los que todos lucharon contra las persas, los que fueron definitivos en este triunfo sobre los persas, son los atenienses. Los atenienses tenían un sistema particular que se llama democracia. Es decir, la igualdad de todos en la opinión y la expresión. Se reúnen sobre la plaza. Los demás pueblos empezaron a mirarlo. Qué interesante que se ateniense. ¿Cómo funcionan? Funcionan de esta manera. Uno que no sabe hablar, tiene que aprender a hablar si quiere ganar, porque no puede utilizar la espada. Este es el sistema de los atenienses. Y para que aprenda a ganar, se instituyeron escuelas. Los maestros en esas escuelas se llamaban sofistas. Así empezó la historia. Dice Odette John, una decisión tomada democráticamente no es necesariamente la más razonable. ¿Ustedes qué piensan de este cuento? De esto que dicen. A ver. Señora, Icran. A ver, tú. ¿Qué está queriendo decir Odette? Democráticamente, una decisión tomada democráticamente. No hemos hablado de decisión hasta ahora, hemos hablado de discusión. La decisión se toma por mayoría. Lo que quiere decir Odette es una decisión tomada por mayoría. Porque nosotros entendemos la democracia como la opinión de la mayoría en una sociedad. Una decisión mayoritaria no es necesariamente la más razonable, ni la más justa, ni la más buena. Puede ser un asco. Tiene razón, pero tenemos que entender qué quiere decir por democráticamente, significa por mayoría. Ella está hablando de decisión. Todavía no hemos llegado a la decisión. Estamos hablando todavía de la argumentación. ¿Cómo llegamos a la decisión? Cuando toda esta sociedad junta sobre la plaza, escuchándome a mí, mis argumentos, escuchándole a sus argumentos, escuchando a los argumentos de aquel, decide que los suyos son los mejores. Y entonces vota. Y él consigue la mayoría. ¿Por qué consigue la mayoría? Quizá porque tiene la razón, porque me ganó. Y quizá porque es más encantable. Y porque les caí mal yo. Porque soy una vieja. Y porque tengo acento. Y por lo que sea. Entonces puede ser porque mis razones no les gustaron. Y las suyas sí. Pero puede ser por otras razones totalmente diferentes de la razón. Es lo que quiere decir. Pero ya estamos en otro plan. Vamos a llegar a esto cuando vamos a hablar del sistema democrático. Ahora estamos todavía hablando del nacimiento de la razón. El invento de la razón. Hemos avanzado un poquito en este trecho. ¿Qué es el poquito que hemos avanzado? Hemos avanzado en decir que no todas las sociedades son razonables. La inmensa mayoría no lo son. La razón es un lugar y una fecha muy precisa en la geografía por causas particulares que acabo de presentar. Quiero saber si para ustedes es suficiente la razón para hacer funcionar las cosas políticas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Silvia, eso va a ser nuestra discusión cuando pasamos a democracia. ¿Cómo funciona el sistema democrático? Yo necesitaba poner un poco de orden. Claro, este orden es siempre arbitrario. En esas cosas siempre pasamos fronteras. Las fronteras son muy tenues y nos estamos dando cuenta en ese momento. Pero necesito, sin embargo, quedarme en algún orden. Acabo de hablar durante casi una hora de la razón. Necesito avanzar un poco. ¿Es suficiente la razón? ¿Por qué no? ¿Se necesita qué? Tú hablas de coerción. ¿Y quién es el que va a decidir de la coerción? Entonces, ¿yo voy a votar por un tipo razonable para que me pegue? Eso sí pasó. Yo quería llevarte a decir otra cosa. ¿Cómo te llamas? Santiago. La razón es algo muy elaborado, muy fino. Está hecho de método, de rigor. Hay unos profesionales de la razón que se llaman los filósofos. Es su trabajo, pues. Les pagan para eso. La razón no es suficiente porque los humanos no funcionan únicamente con razón. Generalmente no funcionan con razón. El tiempo razón de la vida del hombre es muy tenue. Para tratar de hacer vivir a los hombres juntos en paz, que no se entrematen mucho. Necesito de otra cosa que tiene que ver con el mismo órgano que dio nacimiento a la razón. Es decir, el cerebro. Necesito una cualidad, una facultad, mucho más curva. La razón es recta. Uno de uno igual dos. Y no que no me vengas a discutir porque no hay discusión. ¿En serio? Necesito de algo más curvo, más redondo. Que tiene que ver con la cabeza. Se llama la astucia. La astucia no es la razón. Un hombre profesional de la razón, un filósofo, puede ser un excelente filósofo. El hombre más inteligente de su sociedad. Y ser un pésimo político. El político necesita de otro tipo de inteligencia. Que es la astucia. Que es la astucia. Los griegos, esta sociedad que nos dio nacimiento en términos culturales. Pueden hablar de los indígenas todo lo que gusten. Ustedes no son indígenas. Nosotros somos sociedad occidental, culturalmente. Con pedacitos de herencia indígena. Pero no más. Los griegos observaron alrededor de los indígenas. Esto es absolutamente extraordinario cuando ve uno el génesis de las ideas en esta sociedad. En este siglo particular. Siglo 5, siglo 4, así. Es en este momento que todo se dio. La inteligencia, por ejemplo, del banquero. La inteligencia del comerciante. El comerciante hace dinero con nada. No es el que produce, no es el que consume. Está en medio. Es aire. Maneja aire. Y hace riqueza con aire. El banquero no es el que tiene la lana. La lana son los que lo depositan. No es el que presta, pide prestado. Está en medio. Es el aire. Es el que maneja aire. Y crea riqueza con eso. Observaron la naturaleza. Y vieron algunos animales con astucia. Y otros animales sin astucia. ¿Por qué el zorro en todas las culturas en el mundo pasa por un animal astucioso? Porque su casa tiene varias salidas. El pulpo, porque tiene patas por todos lados. Porque cuando lo quieren agarrar, echa tinta. Crea noche y de todo se escapa. Hay animales con astucia. Hay oficios con astucia. Las trampas. Las redes. No tienen que ver con la razón, la argumentación. Tienen que ver con otro tipo de inteligencia curva. La inteligencia del político tiene que ver con esta inteligencia. No con la de los filósofos. Entonces, necesito de la razón para ganarte. Para que mis argumentos sean mejores que los tuyos. Y que te pueda convencer a ti y a los que nos escuchan. Pero no basta. Necesito de astucia. ¿Sí? Quería preguntarte. En el ejemplo que mencionabas de Atenas cuando estaba el ágora. En que se hacían argumentos de ambas partes. Y finalmente el aplauso era lo que definía, digamos, al ganador. De alguna manera. El poco se hacía generalmente a mano alzada. Así es. De alguna manera me da la impresión de que la duda que nos queda ahorita, a mí al menos, es antes de pasar al concepto de astucia, que quede bien claro el de razón. Un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en modelación matemática. Tú puedes demostrar que una solución es mejor que otra en términos de un criterio. Sin embargo, para negociarlo en una empresa que se implemente, o en un sistema, tienes que argumentar, que es otro nivel. Y aún así a veces hay que tomar, inclusive, opiniones. Aún sabiendo que hay una razón arriba, que la decisión es otra. Entonces, ¿qué es razón? Porque finalmente es la duda que me queda. ¿Qué es entonces razón? No, cuando dijiste argumentar, esto cabe dentro de la forma matemática. La opinión es otra cosa. La opinión no necesita de razones. La opinión es emoción pura. Es sensibilidad. La argumentación ya es otra cosa que sí se parece a las matemáticas. Dicen que Platón tenía encima de la puerta de su academia. El que no sabe de matemáticas no entra a este lugar. Porque el modelo es matemático. El modelo de la argumentación es siempre el rigor matemático. Un triángulo no es una opinión. Un triángulo no es una opinión. Es una idea. Yo no tengo ningún triángulo enfrente. No es un objeto. Este sí es un objeto. Digo triángulo y todos me entienden porque hay la idea de triángulo. No es una opinión. No es discutible. Estas son las ideas. Son algo incorpóreo, pero no son algo vago. Es una cosa bien clara en un triángulo. Y se aplica a muchos objetos triangulares. El modelo es siempre matemático. Pero la sociedad no sigue el modelo matemático. Por eso pasé a la astuce. Si quieres, volvemos a la razón. Tú dijiste, cuando tomamos una decisión, tomamos de otras cosas, como opiniones. Eso es otra cosa. Decisión es otra cosa. Todavía no estoy llegando a eso. Estoy llegando a la necesidad del uso del argumento para convencer al otro. Mira, cuando estamos los dos juntos, tú y yo no compartimos las mismas sensibilidades, referencias, todo. No tenemos nada que ver. O nos hacemos la guerra. Y es generalmente lo que se hace con el diferente. Generalmente la gente se hace la guerra por diferente. No necesita de razón. Se golpea porque sí, porque no son de los nuestros. Si decidimos alejar la violencia, no vamos a tener el recurso de la violencia. ¿Qué me queda? No me queda más que una sola arma, la palabra. La palabra puede ser ruido, puede ser inteligencia. Para que sea inteligencia, tengo que poner en ella sentido. Generalmente se habla sin sentido. Cuando se pone en ella sentido, se llama argumento. Cuando ese argumento se vuelve arma. Si somos hombres de buena fe, son muchas condicionantes, porque generalmente no somos hombres de buena fe. Si somos hombres de buena fe, y si mi argumento es lo suficientemente bueno, tengo que ganarte. No hay ninguna razón para que me digas, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahí lo que yo creo es que ese ganarte es muy relativo, porque depende del bagaje de conocimientos también de la otra persona. Entonces, por ejemplo, Paulo Freire mencionaba la idea de ciertos indígenas que daban una explicación de por qué el pez escapaba a la anzombra. En físico ahorita hay una explicación, y antes es que era mágico el pez. Ese argumento convenció durante mucho tiempo al resto de las personas de esa tribu. Llegó un momento que ya no. Esto no es argumento, es el recurso de la magia. Pero en ese momento, la gente que está en el diálogo no va a saber si es magia o argumento. No es argumento, es fe, es magia. Cuando recurres a la razón, alejas la magia. Por ahí vienen quienes son los enemigos de la razón. ¿Quiénes son? Por supuesto, la religión es el enemigo de la razón. La religión, no en el sentido nada más actual del lugar donde estamos. Sistemáticamente, en este momento, hace 25 siglos, los que se opusieron a la razón, al argumento, son los tenientes de la verdad revelada. Antes no era un dios, era todo el panteón. Y se llamaban mitos. Los tenientes de los mitos eran los enemigos de los filósofos. De la gente razonable. Porque o el mundo es inteligible o no es inteligible. Si no es inteligible, hago ingresar fuerzas foráneas. El más allá. Por eso me aterró cuando empecé a hablarme de más allá. ¿De qué más allá estamos hablando? Si hago entrar explicaciones no razonables, ya somos en dos terrenos diferentes. Ya no hay razón. Ya no hay discusión. Es tu fe contra mis argumentos. Me ganaste. Si me vienes y que te llamas, ¿cómo se llama este partido fundamentalista libanés? El partido de Dios. Con bala. Es el partido de Dios. ¿Cómo voy a discutir con ellos? Es el partido de Dios. No se puede discutir. Se puede discutir con derecha, con izquierda, con centro. Pero con Dios, ¿cómo voy a discutir? Se acabó la discusión. Si me dices, el pez es mágico, se acabó la discusión. No hay discusión. Es tu fe contra mi argumento. El problema es que cuando se da ese argumento... No es argumento. Sí, pero en ese momento la gente piensa que no es fe, sino argumento. No, la gente no piensa, cree. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita el ejemplo del triángulo como una idea que todo el mundo sabemos cuál es. Pero no es fe. No, es un pez mágico. Si hay algo de fe en este, te voy a poner un ejemplo. No, no, entonces no sabemos lo que es mito y lo que es realidad. ¿Cuánto es la suma de los ángulos del triángulo? ¿O no? ¿Cuánto suman los...? No, no, estamos jugando aquí. No, no, vamos a quedarnos... ¿Tú me dices que un triángulo es lo mismo que un pez mágico? No. Estamos jugando, no podemos ir más adelante. Y sí te lo puedo demostrar. ¿Ves por qué no funciona la sociedad mexicana? ¿Cuánto suman los ángulos del triángulo? No, 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 no. Eso ya no tiene nada que ver con la sociedad y la política. Estamos jugando a quién le va a ganar al otro. Tú me vas a decir, te voy a ganar porque sé utilizar argumentos sofísticos. No va por ahí. No, 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 es así. ¿Nosotros te aceptamos un ejemplo? No, hijo, no. Y hay maneras de rebatirlo. No, esto no es rebatir. Esto no es rebatir. Esta es relación de fuerza. Ya no hay buena fe. Por eso insistí tantas veces sobre la relación de buena fe. En la relación de buena fe no hay necesidad de que yo te gane nada más porque sí. Si hay buena fe, si tu argumento es bueno, a fuerzas me vas a ganar porque tengo buena fe. Si mi argumento es bueno, no tienes necesidad de andar jugando a esos juguitos. Puedes ganarme por otros con argumentos mejores que los míos. No sacándome un pez mágico. No poniéndome el pez mágico al mismo nivel que la idea de triángulo. Porque ya no hay discusión posible. Es tu magia contra un curso sobre la Grecia antigua. Entonces ya no podemos hablar. Eso que acaba de darse en ese momento es lo que se dio en Grecia. Eso se dio. La gente generalmente no utiliza la buena fe. Pero necesitamos partir del presupuesto de buena fe. Si no, no hay sociedad posible. Necesitamos partir del hecho de que sí tenemos buenos argumentos. Y si el mundo es inteligible, sin recurrir a elementos mágicos, ni a dioses, ni a brujas, ni a cosas no inteligibles, entonces podemos entendernos. Si no, no nos reunimos en la plaza. Para que cada uno saque sus delirios, no hay relación, no hay necesidad de reunirse en la plaza. Seguimos golpeándonos, golpeándonos. Yo reúno a cinco, tú reúno a siete, nos pegamos, nos encontramos abajo en la calle y nos golpeamos y a ver quién gana. Es lo que se hizo a lo largo de miles de años. Lo nuevo es decidir que no nos vamos a golpear. No nos vamos a golpear, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner inteligencia en las palabras. No fueguitos. Razón. Si ponemos razón es que alejamos los mitos. Los mitos no son razones. Todo eso que estás diciendo es cierto. La fe no son razones. Pero no tiene que ver con lo que te estoy comentando. Yo lo que te comento, y es una duda originada por el concepto de razón, es que en un momento dado, dos personas que intervienen en una discusión, una puede aceptar de la otra que el argumento del primero es válido. Y eso no necesariamente es cierto. Porque depende del cuerpo de conocimientos que en ese momento... Por eso se establecieron las escuelas para la enseñanza. Y por eso la primera cosa que hace una república que se respete es instituir la escuela pública, obligatoria y gratuita. Para que el que no sabe aprenda y pueda rebatir al que sabe, para que ambos sepan. En la base del presupuesto de igualdad está la enseñanza. Entre un absoluto ignorante y un doctor no hay igualdad. Honra nuestra humanidad decidir como presupuesto que son iguales. El doctor y el chofer de camión son iguales. En nuestra ley es así, en las repúblicas es así. Este fue el presupuesto noble, generoso que decidieron hace 25 siglos. Los hombres son iguales por hombres. Sin tomar en cuenta ni su origen social, ni la carga de conocimientos, ni nada. Por hombres. De inmediato los pones en la plaza y se acabó la igualdad. Te das cuenta que no es cierto. Y según su capacidad y la enseñanza que recibieron, se puede establecer otro nivel de discusión. Los enemigos de esta discusión son los tenientes de los partidarios de los mitos. Dejan sobre la fe la explicación del mundo. ¿Por qué hay tal cosa? Porque el dios de la montaña, porque el dios de la lluvia, porque el dios de no sé qué cosa. O por el dios global. Detrás de estos que manejan ese tipo de discurso, está una institución que es la institución religiosa, que defiende su poder. Este es el enemigo de la razón. Y no de hoy, a lo largo de 25 años. Entonces, primero, alejamos el recurso de la violencia. Dos, alejamos la posibilidad de explicación por razones no razonables. Mitos. Revelación. El mundo es inteligible y vamos entonces a tratar de entenderlo. De ahí nació la ciencia. ¿Cómo se hace esto? A través de preguntas y respuestas. Opiniones diversas. Esto se llama dialéctica. ¿Cómo comprobar que lo que digo no es mi opinión personal y que te gané porque mi voz es más alta? Ahí viene el criterio de universalidad. Lo que digo debe corresponder a algo de tu propia experiencia. Si me dices, el pez es mágico, quizá para los mexicanos, yo soy silvia, para mí el pez no es mágico. No corresponde a mi experiencia de la realidad. No funciona. El criterio de universalidad se transforma en un problema local. Pero el triángulo es triángulo aquí y en China. Y en México. Es triángulo en todas partes. No es como el pez mágico. El criterio de universalidad es el primero de los criterios. Debe corresponder a algo en tu realidad. Me permiten ver qué están diciendo los de afuera. Mire, lo voy a decir esto sin decir el nombre porque nos da una idea de cómo hablamos sin que haya necesidad de poner razones en lo que decimos. Con buenos deseos. Mire, al menos debe haber el intento de guiar a la sociedad con razón por el único motivo de construir avance. Una frase así no significa absolutamente nada. Guiar, ¿quién va a guiar? ¿De qué se trata? Intento de guiar, con razón. ¿En serio se guía la sociedad con razón? Por el motivo de construir avance, ¿quién decide del avance? ¿Cómo se construye un avance? ¿Qué es un avance? Si no hay razón en la sociedad al guiarse, entonces se construyen vínculos hacia las herramientas de brutalidad que nos involucionan. Esto es una frase que no tiene sentido. Así acostumbramos a hablar y pensamos que estamos diciendo cosas. He dicho que un criterio esencial, el primero, la universalidad. Hay otro criterio muy importante, la inteligibilidad. Esto es lo contrario de un discurso inteligente. Se puede explicar prácticamente todo de manera clara, prácticamente todo, salvo un campo, el turismo, porque necesita un lenguaje particular, el de las matemáticas, que es un lenguaje especializado. En general, hasta las cosas las más complejas, metafísica, ¿quiere? Se puede explicar de manera a que la cocinera lo entienda. Se puede. El segundo criterio importante es la inteligibilidad. Tiene que entenderme. ¿Qué acostumbramos a hacer en México? En el campo intelectual. Utilizamos frases que no entienden para que crean que somos inteligentes. Ese sí sabe. Utilizó como cinco palabras gruesas. Eso es la prueba que no entienden. Pueden utilizar un discurso muy complejo en palabras inteligibles por todos. ¿Querías decir algo, Inja? Bueno, es que yo tengo una duda. O sea, nosotros que somos una sociedad, nosotros, o sea, al menos yo siempre he pensado que hemos vivido dentro de la razón. Entonces, al darnos cuenta con esta plática, que realmente no tenemos la razón, que no tenemos la inteligibilidad, ¿qué tipo de sociedad nos estábamos? Tienes totalmente razón, mija. Tienes razón. Es cierto. ¿Sabes que he tenido alumnos de doctorado, doctorantes, que no sabían hacer una ficha bibliográfica? Tienes gente de 60 años que te pregunta cómo aprender a pensar. Es que eso se aprende en primaria. ¿Cómo? Con lo que estamos haciendo. Primera condición, poner de lado el amor propio. Si tengo que luchar contra tu sensibilidad, ¡ay, me lastimó! ¡ay, me dijo tal cosa! ¡ay, yo ya no puedo trabajar! Pones de lado tu sensibilidad, tu susceptibilidad, para que podamos avanzar. ¿Cómo se hace exactamente lo que estamos haciendo? Pregunta, respuesta, discusión, desacuerdo. No hay de otra. Esto es la dialéctica. Tus razones contra las mías. Un máximo de buena fe. Fuera susceptibilidad y a ver cómo avanzamos. Yo sé que en cuatro sesiones no vamos a ir muy lejos. Vamos a empezar por sembrar método. Así se hace. No hay de otra. Es lo que hicieron en 25 siglos de historia. No hay otra forma. No hay verdad revelada. Vamos a luchar entre nosotros. Tu inteligencia y la mía. Discusión, duda sistemática. Orden. Orden. No echar en una frase más palabras que la que podemos defender. Si una frase ha servido, una palabra ha servido, sacarla de la frase, no cabe. Hay ejercicios que hacen con los niños. En la serie de las palabras siguientes, saque la que no cabe. Por ejemplo, olla, barredora, trapo, sofá y ¿qué vamos a decir? Iglesia. ¿Qué sacas de esta serie? Iglesia. Porque todas las demás cosas son cosas de casa. Entonces, ¿qué se aprende con ese tipo de jueguitos? Se aprende algo de relación lógica. Esto es una relación lógica. Una frase tiene que tener una relación coherente entre los diferentes constituyentes. No sabemos hacerlo. Eso se aprende en la primaria. Ley de no contradicción. Son cosas básicas en el pensamiento lógico. La ley de no contradicción. Decimos en una misma frase de cinco palabras, tres contradicciones. Y no nos damos cuenta. Empiezo por decir. Es que cuando un líder nos guía con la razón. Espérame, existe el guía. Hay una contradicción con la razón. Si utilizo la contradicción, no necesito del guía. Mi guía es la razón. No necesito del guía. El líder no lo necesita. Mi guía ya la tengo. Es la razón. Y hay una contradicción. No me di cuenta. Tengo que darme cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, las personas que nos han guiado. O sea, perdón. Los maestros. Se llaman los maestros. O sea, los maestros. Han sido malos maestros. Sí, hija. O sea, el sistema educativo ha sido malo. Pero esto no empezó ahora. No en el TEC. Empezó en primaria. Esto se hace en primaria. De tal manera que terminando primaria, ya te manejas de manera lógica. Ya sabes hacer uso de tu razón sin darte cuenta. Se vuelve en automático. Como el carro. Respiras en automático. No te preguntas sobre el asunto. Porque ya va. Si llegamos a los 25 y nos preguntamos sobre esto, es que no se hizo. Es todo el sistema que está manejando. De no estar mal, no haría este circo que estoy haciendo ahorita. Haría una conferencia magistral, cobraría y me haría. Es mucho más fácil. Y caigo menos mal. Pero no está bien. Lo que está bien es hacer ese circo de manera sistemática todos los cursos del año. Para que al final quede algo. Primero que ya no les lastime eso. Porque no se trata de lastimarlos. Se trata de construirlos. Primero deconstruir el mal hecho. Luego construir encima de las ruinas. Y luego con eso no necesitas de ningún líder. No necesitas que mamá te venga a decir cómo pensar bien. Ya lo sabes hacer. Y lo practicas sobre absolutamente todos los temas. Ya se vuelve métodos. Ya se vuelve método. Una amiga que se fue a hacer su doctorado en Francia me dijo, cuando me pidieron de hacer las cosas según el método no entendí qué querían decir. Todo el mundo entendió, salvo ella. Este es el método. Pones una idea, pones lo contrario de esta idea, demuestras la primera, demuestras la segunda, sacas las conclusiones. Este es el método. Esto se hace en oral y en escrito. Y eso tiene sus condiciones. El saber, la ciencia, el pensamiento y la razón deben ser constantes en la universidad. Pienso que el profesor debe impulsar en todo momento el análisis y la reflexión sin importar la materia que imparte. Se puede impartir filosofía de una manera deshumanizada y matemática de una forma humana. ¿Dónde está el error en eso? Ustedes me lo van a decir. ¿Cómo? Ok, le voy a decir otra vez y me van a sacar ustedes el error. El saber, la ciencia, el pensamiento y la razón deben ser constantes en la universidad. Pienso que el profesor debe impulsar en todo momento el análisis y la reflexión sin importar la materia que imparte. Se puede impartir filosofía de una manera deshumanizada y matemática de una forma humana. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Esa opinión es totalmente de acuerdo con todo lo que pensamos. ¿Qué vino a hacer lo humano y lo inhumano ahí? Lo deshumano. ¿Qué viene a hacer? Ah, se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito. Es exactamente eso. Así funcionamos. Con eso no hay manera de establecer un diálogo. Es el lado estético. Y acabaste con la razón. ¿Acabaste con la razón? ¿Cómo? Y ya, ganó lo bonito además. No ganó la razón, ganó lo bonito. Sigue. ¿Cómo detonar desde el aula esto en este mundo tan orientado solo a la información? Otro error, a ver, a ver, es impresionante. Eso hace aterrizar lo que estamos haciendo de una forma terrible. Estamos hablando de gente del T, universidad de lujo, profesores, alumnos terminales. ¿Cómo detonar desde el aula esto en este mundo tan orientado solo a la información? ¿Cómo detonar la información para pensar en que es necesario detonar o necesidad de explotar la razón? Hay dos errores. Bueno, Roberta, detecto el último. Detecto el que se refiere. ¿Qué tiene que ver el mundo de la información con la necesidad de...? Además, no está mal la información. La información está muy bien. La información está bien, pero ¿por qué la necesidad o la urgencia de...? ¿Por qué el aula? ¿Por qué el aula desde el aula? ¿Por qué el aula? ¿Por qué solo en el contexto de los medios informativos? Muy bien, muy bien. Son los dos errores. ¿Por qué el aula? ¿Por qué no en todas partes? ¿Y por qué esta crítica de la información cuando no cabe? Cuando queremos hacer la crítica de la información, la hacemos en su campo. Mezclamos todo. Mezclamos todo. No hay discurso coherente. No hay relación lógica en los elementos del discurso. Esto es formidable, es formidable. Creo que todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones lo son. En sí, es absolutamente bueno. ¿Qué viene a ser esto en nuestra discusión? El que las personas sean respetables o el que las opiniones sean respetables. Desde el punto de vista de redacción, al menos está mal. Porque ahí se entiende que ¿cuál de las dos puede ser respetable? Dice lo siguiente. Creo que todas las personas son respetables. Este pedazo de la frase ya la podemos discutir si fuera el tema. Todas las personas no son respetables. Dice no todas las ideas, las opiniones lo son. Tiene razón. No todas las opiniones lo son. Luego agrega, el que dice dos más dos son cinco no es igual al que dice dos más dos son cuatro. Está totalmente de acuerdo. Lo que no sé es por qué cabe eso aquí. Todo eso para ilustrar nuestra falta de coherencia. Los instrumentos básicos de la discusión no la tenemos. No los tenemos. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Vamos a seguir con lo nuestro. Empezamos por la razón. ¿Hasta qué punto esto corresponde a la experiencia de todos? El método es la dialéctica. ¿Qué hacemos con aquellos que desprecian el discurso? Que utilizan el discurso para no poner nada en él. En ese momento en que estaba hirviendo estas ideas en la Grecia Antigua, pasan a otro nivel. Necesitamos de un discurso que sea juez de todos los demás discursos. Para que no todos los discursos tengan el mismo valor. El que dice Pes Mágico y el que dice Triángulo. Debe haber un discurso juez. Y entonces aparece un criterio nuevo que no había aparecido hasta entonces en la historia de la civilización. Es un criterio que apareció de manera muy tardía otra vez. Es el criterio de verdades. Algo que sea más fuerte. Una categoría nueva. Capaz de constituir el juez de todos los demás discursos. Otra vez las resistencias vinieron de la religión. El especialista en verdades es siempre la religión. La democracia, ustedes lo saben, se equivoca cuando transforma la mayoría en universalidad, en verdad. Se puede construir un discurso que parte de una razón esencial, absolutamente sola, que no obtiene la aprobación de nadie y que sin embargo sea juez de todos los demás discursos mayoritarios. Estamos en 1905, viene un hombre, la provincia rara, que se llama Albert Einstein. Y saca su teoría de la relatividad relativa y luego de la relatividad con él. Lo ponemos en la plaza pública, en el ágora y lo ponemos a voto. Le shiflan. Nunca tendrá la mayoría en el ágora y sin embargo es él que tiene la razón. El criterio de verdad no se vota. Se obtiene con argumento. Y este argumento no es susceptible de voto. Puede ser comprendido, puede no ser comprendido. Aprobado o no aprobado. Ahí se establece algo muy grave, el divorcio de este especialista del pensamiento que es el filósofo para con la maestra. Aquellos que están en la plaza pública generalmente no entienden eso. No significa que no entienden todas las verdades. Hay verdades que pasan en un momento dado. Y hay verdades que no pasan porque necesitan más tiempo, más cultura, más formación. Y sin embargo no se puede negar su categoría de verdad. El mundo de las ideas es una realidad. No tengo un triángulo entre las manos, pero el triángulo es una realidad. Indiscutible. Sin embargo no tengo realidades triangulares entre las manos. Claridad, inteligibilidad, universalidad y algo nuevo, el criterio de verdad. Todo eso se da en el espacio de unos 30 años. Se dan cuenta del hermitero que debía haber sido ese momento en ese lugar del mundo. Frente a todos estos hombres que piensan y hablan y discuten, ¿cómo establecer el que va a ganar? Nada más por el levantamiento de la mano. Ahí surge algo que va a ser de una importancia extraordinaria en nuestra civilización occidental. La necesidad de la verificación experimental. Hasta ahora no existía eso. Digo algo. Por ejemplo. Te puedo reunir en ese momento 30.000 personas que pueden jurar sobre su madre que han visto un ovno. O 60.000 personas que pueden jurar en ese momento que han visto las lágrimas de la Virgen en el metro de no sé qué tal. Una imagen que se le salió sobre una mancha de humedad y es la la Virgen y que lloró. ¿Cómo establecer el criterio de verdad frente a eso? La mayoría no porque ganaron. ¿Cómo? La verificación experimental. De ahí nació la ciencia. De ahí nació. Es decir, todas las razones y la inteligencia no nacieron de la necesidad científica. Nacieron de un mundo totalmente diferente. Es el mundo de la sociedad, el mundo de la política. Y pasaron después de mucho tiempo al mundo de la ciencia. Esto es lo que permitió que Occidente tronara, floreciera en el campo de la ciencia. Este método que se creó hace 25 siglos en la ciencia. La racionalidad se inventó por razones políticas y más tarde se volvió científica y técnica. Si hay pensamiento, éste es capaz de abstraer. No hay revelación, se aleja totalmente el mundo religioso. La explicación del más allá. Este es el principio de una guerra que dura hasta hoy. El mundo de la razón es un mundo obligatoriamente laico. Hoy hay una discusión muy grande sobre la laicidad de escuela o no laicidad. Hay algunos que dicen que sí, la escuela debe quedarse laica. Otros dicen que ya pasó ese tiempo que la escuela laica fracasó. La necesidad de la laicidad no viene de algo temporal, de que sí, fracasó o no fracasó. La necesidad de la laicidad viene de la inteligibilidad del mundo. Si renuncio a la inteligibilidad del mundo, no necesito spoilers siquiera. La verdad revelada más. Si decido que el mundo es inteligible, entonces tengo que alejar la explicación por las verdades reveladas. La explicación mágica, la explicación mítica, la explicación que involucra un más allá. Entonces, ya estoy obligatoriamente casada con la laicidad. O renuncio a la enseñanza y la inteligibilidad del mundo. Hoy estamos llegando a poner en cuestión la racionalidad misma. Hoy decimos que la razón ha creado monstruos. Hoy salen libros, por ejemplo, sobre inteligencia emocional y cosas por el estilo. Antes el que... ¿Cómo? No escucho. Antes el que no sabía la tabla de multiplicación por seis, era un búho. Ahora resulta que tiene inteligencia emocional. Dudamos de la razón después de veinticinco siglos. ¿Por qué? Porque el éxito de la racionalidad llevaba con él su propia crisis. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, de la técnica. Ok. Después de cuestionar al mundo entero, la razón debía llegar por fatalidad a cuestionarse a ella misma. Estaba obligada a hacerlo. Era parte de su estructura. Después de la crítica general llega a criticarse o no a sí misma. Por eso dudamos de la razón. Esto es sano. No debe llevar a la destrucción del instrumento razonable. Empecé entonces mi seminario hablando de razón. Porque no hay relaciones políticas coherentes sin razón. Porque no hay discusión sin razón. Y no hay vida pacífica sin discusión. Si alejo el recurso de la fuerza, tengo que discutir. Si voy a discutir, tengo que poner razones para convencer. Y esto se llama el uso de la razón. Esto tiene sus reglas. No bastan esas reglas. Tengo que recurrir a otra cosa. Y entonces había empezado por hablar de la astucia. Algo más fino. Al mismo tiempo más arcaico. La razón es más avanzada. Más elaborada. La astucia precede. En la historia, en la mitología griega. La primera esposa de Zeus se llamaba Metis. La astucia para los griegos es Metis. Es la que sabe tomar formas diversas. Es la que sabe hacer trampas. Es la que sabe hacer trampas. Tejer redes. Ocultarse. Poner máscaras. ¿Qué hace Zeus? La come. La traga. Para que penetre su astucia en él. Metis estaba embarazada cuando la comió su marido. Estos mitos, si los vemos de un punto de vista razonable, tienen una explicación del mundo muy fina, muy inteligente. Y su esposa representa la astucia, las trampas, el saber cómo estaba embarazada, la come, y la astucia se vuelve en él. La hija que traía en su panza, en su vientre, sale por la cabeza de Zeus. Se parte la cabeza y sale. Es Ateneo. Me voy a leer. Al mismo tiempo la que inventa el arado, que es una técnica para permitir a los hombres comer, utilizar la tierra. La metis es la que permite que un hombre débil le gane a un hombre fuerte. No hay razones aquí. Hay astucia. Tú pesas 200 kilos, lo peso 50. En principio no tengo oportunidad alguna. Me aplastas. Y sin embargo, puedo ganarte. La relación de fuerza entre un caballo y un hombre es de 60 a 1. El hombre controla el caballo. ¿Cómo? Inventó un pequeño pedazo de fierro de 8 centímetros que se llama el freno. Lo pone aquí. Lo jala. Controla el caballo. Lo transforma en instrumento de guerra. En instrumento de carga. En instrumento de carrera, de viaje. En fuerza económica. El de 50 kilos le ganó al que tiene 60 veces más fuerza que él. Con ese tipo de inteligencia particular que se llama metis. La astucia. Entonces, la razón y luego la astucia. Ahora, esto es la idealidad. Tenemos una sociedad. ¿Esta sociedad cómo funciona? ¿Funciona con razones? ¿No? ¿Funciona con pasiones? La sociedad generalmente funciona con pasiones. ¿Cómo dominarlas? Hay una larga literatura que muestra las formas de dominar las pasiones humanas. Las pasiones del grupo. Los hombres bajan a la calle. Deciden que este es feo y todo el mal viene de él. Y es el brujo y por él la cosecha fue mala. Y deciden quemarlo. Esta es una pasión negra. Me paro en la plaza y empiezo a hacerles razonamiento matemático. Me queman con él. ¿Qué hacer entonces? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hacer? ¿Cómo dominar las pasiones? ¿Cómo? Ya dije, me paré en la plaza y empecé a hacerles el más bonito de los discursos razonables. Me caen encima, me agarran y me ponen en la hoguera. Se acabó la razón. ¿Cómo? Con emociones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Entonces ya la tiranía. Entonces nuestro ideal de sociedad es la sociedad tiránica. A eso hemos llegado. Vine a Monterrey para que me digan eso. Una sociedad, por ejemplo, como la sociedad inglesa es una sociedad tiránica. Esto es otra cosa. ¿Qué significa una sociedad astuta? Hay hombres astutos. No hay sociedades astutas. ¿Es una sociedad tiránica? ¿Se controla por la tiranía? Pero es tiranía. ¿El monarca es tirano? ¿La reina de Inglaterra es tirana? ¿Ustedes qué piensan? No puede ni abrir la boca a la pobre. Entonces no, es una tiranía. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Es una tiranía? Entonces no es una tiranía. No es una tiranía. ¿Estados Unidos son una tiranía? ¿Es una tiranía? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo que fue esta mezcla? ¿El engaño de la democracia, de la dictadura? ¿Cómo es? ¿Sabes qué es la tiranía? ¿Qué es? Tú hablaste de la violencia. Tú hablaste por la fuerza. Sale una masa y no está de acuerdo con Clinton. Les manda el ejército y los mata a todos. Eso sería una tiranía. Pero no hace eso. En Estados Unidos no hay ejemplos de eso. Entonces no, es una tiranía. En Siria sí se puede hacer eso, pero en Estados Unidos no. Francia, por ejemplo, no es una tiranía. Italia no es una tiranía. La inmensa mayoría de los países actuales no son tiranías. México no es una tiranía. Hay otras maneras de controlar las pasiones populares que no sea el asesinato colectivo. El miedo. No, no dijiste miedo. Dijiste por la fuerza. El miedo es una razón esa. ¿Se puede mantener a un pueblo entero por el miedo? Por un tiempo, es cierto. Por un tiempo, pero no por mucho. ¿Actualmente se mantienen a los pueblos calmados por el miedo? Yo digo que no. Yo digo que no. Son excepciones los que se mantienen calmados por el miedo. Se llaman dictaduras y son pocas. Por suerte, no va por ahí. El miedo sí es un factor de control. No el mejor ni el más común en la actualidad. Es bastante excepcional en la actualidad. En donde, obviamente, no todos los que habitaban en Grecia eran ciudadanos, eran hombres con derechos. Hablarnos de los ciudadanos. Porque, obviamente, Grecia fue una de las civilizaciones que tuvo más esclavitud en el mundo, ¿verdad? Esa referencia que se establece aquí. Ah, disculpe. ¿A qué horas tenemos que terminar? ¿Seis o seis y media? ¿Seis y media? Ok. Queda media hora eso. Sí. ¿Continúa? Sí, sí, continúa. Es decir, se pasó por alto eso, ¿verdad? De que esa referencia de sociedad que se puso, que era la sociedad que razonaba con argumentos, era la sociedad más esclavista que existía en este tiempo. Las personas que se reunían en el ágora a comentar los asuntos de gobierno, los asuntos de la sociedad, obviamente que no eran los trabajadores, no eran los esclavos. Y también podemos decir eso. Sí. Aparte, eso también se omitió en la discusión. Pero luego se brincó y llegamos a comentar asuntos de una república. Entonces, esos asuntos de república que yo decía, están relacionados con la forma de engañar, con la astucia que usted mencionó al principio, que se maneja a los hombres. Porque, obviamente, pensar que las plutocracias que existen en el mundo... ¿Plutocracias? ¿Tú sabes lo que significa plutocracia? Bueno, un momento, si me permita continuar... No, no, vas a explicar las palabras en el momento que las digas. Si no, nos perdemos. Quiero terminar la idea. ¿Qué es plutocracia? La palabra plutocracia ahorita lo comentamos. Pero decíamos al principio que se está engañando al mundo con el concepto de democracia, cuando obviamente que son grupos elitistas de plutocracia, de la palabra plutocracia, gente que tiene el poder, en unos cuantos, que dicen que hay una democracia. Es decir, pongo como ejemplo lo que ha ocurrido en cualquier lugar del mundo, no solamente en Inglaterra o en México, sino que si vemos cómo es la historia de los países contemporáneos, obviamente que usted, maestra, y yo nunca vamos a ser presidente de la república. ¿Qué viene a hacer que yo pueda ser presidente de la república? Que usted va a ganar, es decir, va a tener el poder. Mira, en el programa... Dijimos que ese es el concepto de todo, ¿no? Ganar. No, no, no dije que es el concepto de todo. Bueno, ¿cuál es tu formación? Exacto. No, hemos... Mira, es que traté de poner un orden, pero parece que es muy difícil. No, no, soy yo la que brinco. No, hijo, no vamos a seguir con ese tipo de... ¿De dónde nació la razón? La razón no es suficiente. Hay otro tipo de inteligencia que es la astucia. Astucia no significa sistemáticamente engañar. Democracia no es engaño. Aquí hay saltos muy graves. Bueno, luego entró la plutocracia y en medio hubo la tiranía que es el mejor sistema y todo ese tipo de cosas. No, ya es mucho desorden para mí. No, no soy capaz. Necesito un poquito más de orden. Vamos a delimitarnos otra vez. Dije cómo controlar las pasiones. Los pueblos generalmente son pasionales. Los individuos y los grupos, más los grupos, incluso la gente con quien puedes tratar de individuo a individuo de manera razonable, las pones en una bola y pierden su razón. En una manifestación que es difícil discutir. Tomas a la gente de esta manifestación, lo pones en el salón de tu casa y son gente decente. Se puede hablar con ellos. No te van a golpear. En la manifestación, chance de que te peguen. Bueno. Estas pasiones colectivas, ¿cómo se controlan? Interesantísimo. ¿Qué más? ¿Dinero? Vas a comprar todo el pueblo. No hay presupuesto en el mundo que aguante eso. ¿Casi qué? ¿En Estados Unidos casi todos son ricos? Estamos en el TEC de Monterrey, no se puede hablar así, hijo. No es una reunión del PRD. ¿Ah? No, no. Hay una gran, gran literatura sobre el tema de las pasiones humanas, las pasiones políticas. Hay pasiones individuales, no son estas las que nos preocupan. Las que nos preocupan son las pasiones sociales, las de grupo. ¿Por qué? Porque su gravedad es mucho mayor. Las pasiones personales pueden llevar a rupturas personales. Las pasiones de grupo pueden llevar a guerras civiles. Este problema de las pasiones políticas ha preocupado a los pensadores desde muchísimos siglos. Los primeros textos absolutamente ubicados sobre este tema en particular son los de Confucio. Para Confucio en China, estamos hablando del siglo VI a VI. La forma de controlarlos, las pasiones, es lo que dijo él. Los ritos. Confucio hablaba de los ritos. Formalizar las relaciones humanas. No quitar la ritualidad. Instituirla. Si quitas la ritualidad, vuelves el hombre a la bestia. Ahora, si observamos todas las civilizaciones, con todas sus diferencias, de alguna u otra forma, todas sean ritualizadas. Sean seculares, sean religiosas. Todas ritualizan sus relaciones. Lo que llamamos el circo. Todas tienen circo. Estos son códigos de conducta que controlan las pasiones humanas. Funcionan. El gran problema de la democracia moderna es que liquida los rituales. Liquida los rituales. Moderna. Liquida los rituales. ¿Cómo ser el primero en un país sin primeros? En una sociedad sin primeros. ¿Cómo ser el presidente, por ejemplo, en una sociedad donde pueden discutir cómo se baja el presidente de los calzones? Por ejemplo, como en el asunto de clínico. El gran problema de la democracia es que esta gran sabiduría de los códigos de comportamiento se liquida. A lo largo de siglos ha mantenido las sociedades calmadas. Las sociedades calmadas. Entonces, la solución de Confúcio es esto. La codificación de los comportamientos. El ritual social. Platón tenía otra idea. Platón era tiránico. Para Platón es el control totalitario. Tú vas a la derecha y luego das la vuelta a tu izquierda. Yo te caso con esta, pero no con aquella. Y vas a tener tres hijos y en tales fechas particulares. Y te vas a vestir así, y te vas a comer así, y vas a irte a dormir a tal hora. El control totalitario. Ha sido una constante a lo largo de la historia. Los hijos de Platón fueron los marxistas. Platón, de hecho, era muy marxista. En cierta forma. No funcionó. Ya llevamos dos formas y las dos están en decadencia. Las dos están tronando. Agustín es otro que se ocupó de estas cosas. De las pasiones sonidas. Y Agustín fue un increíble renovador. Un moderno de primera. ¿Alguien aquí leyó a Agustín? Agustín es el inventor de la dualidad. Agustín es el que instituyó la separación de la iglesia y del Estado. Agustín. Agustín no son los revolucionarios franceses. Siglo IV de nuestra era, Agustín dijo, hay las cosas de este mundo y hay las cosas del otro. El cristiano, si vive en este mundo, pero apuesta sobre la separación total de la fe y de los asuntos mundanos. Otro que se ocupó de estos temas fue Maquiavelo. Maquiavelo estuvo en absoluto desacuerdo con Agustín. Para él no. Para él, la religión debe servir a la manipulación de los pueblos. Desgraciada es la ciudad que se pasa de Dios. Hay que utilizar las pasiones religiosas de los pueblos. El príncipe debe ser capaz de utilizar las pasiones religiosas. Aparecer como un hombre de fe en público. Gustarle al pueblo en sus manifestaciones de piedad. La manipulación. Se controlan las pasiones con manipulación del pueblo. Estas pasiones han sido unas constantes a lo largo de la historia. Otro que habló de estas cosas fue Cornel. Él decía la desigualdad. En eso se acercaba a lo que decía Confucio. Con los códigos de comportamiento. Cornel decía, no hay igualdad entre aquel que dirige y los demás. Se tiene que establecer muy bien la separación. Este no es un humano como los demás. Si le quitas su lado excepcional, destruyes el sistema. La revolución mexicana lo entendió de manera perfecta. El presidencialismo fue eso. La excepcionalidad del personaje. ¿Qué hora son las que busques el sistema? Funciona. De hecho funcionó durante tres cuartos de cinturón. Un momento en que ya no funciona. El problema no es que no funcione. El problema es que poner en su lugar. Se destruye únicamente lo que se puede llenar. Si no se deja un campo de ruinas y todo se puede meter en este campo de ruinas. Entonces la idea de la desigualdad ontológica entre el de arriba y el de abajo es algo esencial a lo largo del pensamiento político. ¿Cómo controlar las pasiones en una democracia? ¿Otra idea brillante? ¿No hay? ¿Los medios de comunicación quieres que controlen las pasiones? Pero es espantoso. ¿Y quién decide quién está en los medios de comunicación? ¿Votaste por ello? ¿Un pobre tipo que no terminó una licenciatura de comunicación en una universidad de cuarta va a dirigir un pueblo de 100 millones de personas? ¿Está grave? ¿Cómo controlar las pasiones en una democracia? Es decir, en un país sin primeros. Donde todos se parecen. Es decir, es una idea interesante. ¿Cómo controlarlas? Con el derecho, pero las relaciones no son todo el tiempo legales. Es muy interesante lo que dice, pero es incompleto. Está bien, pero ahí instauras las relaciones de coerción sin cesar. Es lo que se está haciendo en una sociedad como la gringa. Con la juridicación de la sociedad. Cualquier cosa que pasa ya pasamos a juicio, a demanda. Me caí en un agujero en la calle, demando a la municipalidad. Cayó mi hijo en la escuela, demando a la escuela. No puede una sociedad vivir así, porque es el conflicto sistemático. Debe haber otra forma. Sí. Una costumbre constante y la opinión de la sociedad para ayudar a la traducción jurídica. Pero jurídico, estamos en su idea todavía. Sí. Pero otra cosa, porque no puedo tener conflicto sin cesar. Necesito otra manera de controlar las pasiones humanas. Existe, piénsenlo, ya lo saben. ¿Qué? Esto ya lo dijo Maquiavelo. Somos una sociedad cada vez menos religiosa. No va por ahí. Esto es para el siglo XVI. ¿Qué? ¿Pero qué significa eso? Jurídico, eso ya lo dijo. Si estamos hablando de leyes, es el conflicto sistemático. Es una buena respuesta. La respuesta es incompleta. Necesito algo que no me haga recurrir a la ley sin cesar. ¿Qué? La dejaste por la libre. Y si no tengo conciencia, ¿qué haces de mí? ¿Me pegas? Generalmente no andan así, no funcionan con conciencia. Necesito otra cosa. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo? Pero si ya lo conocen, hombre, ¿qué les pasa? Se llama instituciones. Instituciones. ¡Uy! Se llaman instituciones. En una democracia se trata de institucionalizar lo más posible. Tienes a 100 millones, o 200, o lo que quieras. Son incontrolables. Todos, por presupuesto, son iguales. En los hechos no lo son. Pero el presupuesto que no son, la repito, es considerar que son iguales. Bueno, son mayoría. Bajan a la calle estos iguales y deciden que Einstein es un imbécil y que hay que quemarlo. ¿Qué hago con ellos? Las instituciones son formas de hacer más chica a la sociedad. Achicarla para hacerla más controlable. La diferencia entre nosotros y la democracia griega es que la democracia griega era chiquitijotita. Nosotros somos un mucho. ¿Cómo hacer de este mucho muchos chiquititos? Ponerlos en instituciones. Porque en las instituciones se vuelve a reconstruir la sociedad chica con intereses definidos. Donde pueden discutir, controlarse a ellos mismos. Establecer una relación que no sea una relación de mente. Se racionalizan las relaciones humanas al hacerlas más chicas, más definidas. Si ponemos en una discusión 50 temas, se vuelve loca la discusión. Si definimos tres temas, se vuelve decente. La institución hace más chico el espacio humano. Más coherente la reflexión. Los intereses son más claros. Sindicatos, escuelas, universidades, ejércitos. Todo lo que institucionaliza está bien. El golpe que le dan a la democracia es matar las instituciones. Por eso lo que acaba, ¿quién me acaba de decir los medios? ¿Qué dijiste los medios? Es exactamente lo que hacen los medios. Eso lo vamos a discutir en otro momento. Los medios saltan por encima de las instituciones. Establecen la relación directa con el pueblo. Me matan las instituciones. Las grandes discusiones ya no tienen lugar en las instituciones. Tienen lugar de manera, por arriba de ellos, a través del medio. Destruyes las instituciones, destruyes la democracia. Las formas de funcionar de la democracia. Yo creo que sí. Lo afirmo. Que si no hay poder, no existe orden. Si no se establece en una sociedad un esquema en donde se respeten ciertos principios reconocidos por la sociedad. Y para eso es una definición de Estado. De eso hablaremos cuando hablaremos del Estado y de la autoridad. Correcto. ¿Sí tienen el esquema del programa? Bien. Vamos a repetirlo. Mire, la primera sesión es razón, pasión y moral. Nos quedan diez minutos y vamos a tener todavía que hablar de la moral. mañana, autoridad, poder, Estado, paz social, violencia, coerción. Este es el programa de mañana. Pasado mañana, que es el derecho, la justicia, la igualdad, la equidad, el asunto de las clases sociales, la revolución. Esto es pasado mañana. Y el viernes, república, democracia. Individualismo, instituciones. Y después haré la conferencia magistral dentro de un mes para hacer la síntesis de todo este circo. ¿Ok? Entonces, otro que ha pensado sobre las pasiones públicas, las pasiones políticas, las pasiones de las masas, Freud. Él hablaba del inconsciente. De Gaulle hablaba del papel del nacionalismo para controlar las pasiones políticas. Raymond Aron hablaba de las ideologías. Los humanos no han cesado de pensar sobre este problema mayor. Ahora, en una vida en sociedad, ahorita ya tengo que correr. En una vida en sociedad, solo es posible mantener una cierta coherencia, es decir, una cierta paz. Si se comparten algunos valores. Es costumbre decir, ya no hay valores, se acabaron los valores. ¿Qué significa eso? Ustedes lo dicen todos los días, sus papás lo dicen. ¿Qué significa eso? Para empezar, ¿qué son los valores? ¿Alguien sabe qué son los valores? ¿Nadie sabe entonces por qué lo dicen? Tú no has hablado hasta ahora. ¿Qué? Entonces, son las leyes. Porque si me dices reglas de conducta, para mí es la definición de la ley. ¿Ah? ¿Qué? Los valores son nada más de la familia. Entonces, cada familia tiene sus valores. Establecemos la guerra entre las familias. ¿Ves? Esto se llama discusión. Estamos haciendo dialéctica. Sígale. Ayúdenlo. Sí, tú. Dar la vida, soy una mamá. No va por ahí. Es la parturienta. Por defender. Es el héroe. Es el héroe. Los valores son el heroísmo. Pero, ¿qué estás defendiendo, hija? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es? El sentido. La religión da sentido. ¿Para ti? Los agnósticos no pensamos eso. Los no creyentes no. Yo hablo de valores sociales, no de los de la iglesia. ¿Qué es lo que permite a una sociedad de 100 millones, entre los cuales hay gente que cree y gente que no cree, de vivir en paz sin mucho entre matarse? El respeto. ¿Sobre qué base? ¿Por qué te voy a respetar? ¿Por qué me vas a respetar? Nada más por eso. ¿Pero qué son? ¿Qué aprendiste? ¿Eso es los valores entonces? ¿El valor? A ver, dime algunos. ¿Ya, ya, ya? ¿Vas pariendo? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Debes saber? ¿Sí? ¿Estamos hablando de valores? ¿Todo el mundo habla de valores? ¿Han de saber algo? ¿Sí? ¿No hay universalidad en los valores? ¿Entonces no son diferentes de los rusos? ¿O sí? A ver, sí, sí, que participen, está bien. ¿Ah? Reglas de comportamiento compartidos por un amplio co-grupo social. Bueno, en lo cívico ya salimos muy mal parados, ¿no? Moral. Tú hablas de moral. ¿El trabajo es un valor moral? También salimos mal parados. No están muy compartidos. No somos unos héroes del trabajo. Compáranos con los alemanes y salimos, pero, amarillos. Entonces, ¿cómo va? ¿Sí? Es una idealidad. Sí. Si me dices compartidos por un amplio grupo social, ya es una realidad. No es un valor. Por ejemplo, el pueblo ruso es un pueblo generalmente alcohólico. Hay una inmensa mayoría de gente que toma. Es una actitud compartida por un amplio grupo social. No es un valor. El valor sería no beber, en este caso. Sería una idealidad. Controlarse. La templanza es un valor. Generalmente, los pueblos no son templados. Pero consideran la templanza como algo bueno, aunque ellos no lo sean. Entonces, la templanza es una idealidad. Todo mundo, si les preguntas en la calle, no necesitas conocerlos, les preguntas, consideran que la honestidad es buena, todos te van a decir que sí. Aunque ellos meten la mano en el bolsillo argentino. La realidad es que ellos no son muy honestos. La idealidad es la honestidad, es un valor. ¿Sí me entiendes? Entonces, la primera cosa del valor es que es una idealidad. Hay un mayor o menor acercamiento a esta idealidad. ¿Me hago entender? ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Ahora vamos a discutir eso. Ahora vamos a discutir eso. ¿Cómo? Los principios. O sea, el valor es el valor que cada quien le da a un principio. ¿Quién pone los principios? No sé. Ah, tienes que saber. Son sociales. ¿Quién? Mamá, la abuela, la vecina, ¿quién? ¿Yo? ¿Quién? La familia, la sociedad, la comunidad. Y si la sociedad es... Increíble. Hay sociedades decadentes. Y hay familias muy malas. Muy malas. Entonces, ¿quién las pone? Esa persona no valora los principios. ¿Quién pone los valores entonces? Que hay una familia que los pone y otra que no los pone. No, no, no. El valor es simplemente el valor que tú le das a un principio. El principio ya está ahí. Si tú le das el valor a ese principio, es un valor que tú tienes como persona. Estás utilizando la palabra clave, mija, y no te diste cuenta. Valer. El valor como característica primera tiene que valer. Es algo que vale. Que vale. ¿Cómo? Que vale en general. Al que tú le das sin valor. Al que tú le das sin valor. Que vale en general. Ahora, esto es una discusión muy importante. ¿El valor es siempre universal? La respuesta. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿qué tal el valor virginidad? Hace 50 años, para tú, para ti pero hace 50 años estaban dispuestos a matar para eso era un valor y hace 300 años era el valor en relación con la mujer entonces puede cambiar con el tiempo y la geografía Bravo hay valores que son universales es decir, en el tiempo y la geografía no cambian por ejemplo, yo no conozco una sola cultura un solo código cultural religioso, lo que sea que diga maten o roben no existe este sí es valor universal la virginidad depende del tiempo y del lugar la belleza depende del tiempo y del lugar para las japonesas antiguas había que ponerse negro en los dientes negro y piecitos de ese tamaño para las chinas no son reglas culturales son reglas culturales de un lugar y de un momento en el medievo eran flacas se volvieron amplias en el renacimiento volvieron a ser flacas ahora entonces hay cosas que son universales y otras que no lo son ¿cómo se define un valor? por el valer por la objetividad tiene que ser objetivo no personal en general hay un truco para conocer un valor la polaridad un valor nunca viene solo viene con su contrario lo contrario de bello es feo lo contrario de bueno es malo lo contrario de honesto es deshonesto son polares hay algo esencial también en los valores hay una jerarquía de los valores no todos se valen no todos van al mismo nivel hay unos inferiores y otros superiores hay valores que son valores reales y que se oponen entre sí ¿qué hacer en este caso? ¿cómo qué? libertad y justicia libertad es un valor justicia es el otro ¿cómo le haces libertad y justicia? ¿cómo haces con ellos? libertad y igualdad ¿cómo haces con ellos? si sueltas uno libre ya no es justo hay uno que es predador y se vuelve millonario en cinco años y hay uno que es babas y se queda pobre ¿qué haces? hay valores que se oponen y depende del tipo de sociedad que hemos escogido resolver esta solución esta oposición a favor o en contra de un valor las sociedades que privilegian la igualdad generalmente reprimen la libertad las sociedades que privilegian la libertad cierran los ojos sobre la desigualdad cierran los ojos sobre la desigualdad son opciones de sociedad valor por ejemplo independencia y seguridad opuestos opuestos absolutamente opuestos una niña obediente que quiere vivir una vida segura nunca se pondría en rebeldía contra su familia funciona bien la seguridad una niña independiente pone a riesgo su propia seguridad pero es independiente eso se aplica a los individuos se aplica a las sociedades generalmente las sociedades dictatoriales son más seguras más seguras a más democracia más se suelta la seguridad más inseguridad hay que encontrar otra forma de dar seguridad a la vez que independencia a los individuos ¿cómo? ¿a través de qué? ¿qué significa eso? ¿cómo se hace eso si soy un jefe de estado? si no soy así nada más que tengo que hablar en un grupo como este que finalmente no me cuesta nada si soy jefe de estado ¿cómo le hago? ¿cómo? toma mucho tiempo hija y algunos no se educan ¿cómo? ¿qué significa eso? tomamos aterrizamos esto inseguridad inseguridad y independencia hay una sociedad autónoma independiente democrática libre el lastre que va a traer es una inseguridad mayor ¿qué hago con esta inseguridad? ¿cómo se hace eso? ahí sí entra la coerción ahí entra la coerción no hay de otra ¿qué? no queremos sacrificar ninguna de las dos cosas las sociedades modernas no estamos dadas al sacrificio no queremos sacrificar queremos ser a la vez libres y cedidos está en chino lo que significa que no es fácil gobernar es más fácil criticar que gobernar ¿sí? nos podemos pararnos frente al micrófono y decir cualquier tontería y darle clases a tal o cual político pero si somos hombres de buena fe que buscamos soluciones necesitamos ver que detrás de cada solución hay un problema las soluciones incluso crean problemas nuevos que no habíamos imaginado ¿es bueno mentir? a ver contéstenme vamos a cerrar con eso ¿es bueno mentir? depende del motivo ¿es bueno no mentir nunca? no ¿por qué? ¿cómo? ¿se puede construir una sociedad sobre la verdad? ¿por qué no? no, no hemos hablado de eso todavía ni una sola vez no, no aquí en el grupo ¿se puede construir una sociedad sobre el imperativo de la verdad? no no, no no se puede ¿por qué no se puede? porque hay verdades o sea hay verdades no todas las verdades ni cara ni dios pero hay verdades ¿cómo que? por ejemplo verdades que atañen ejemplos ejemplos dame un ejemplo aterrizamos bueno por ejemplo no, no, no estamos hablando de un ejemplo cualquiera ¿no? un ejemplo cualquiera entre gobierno y sociedad que ha incrementado al 200% el número de enfermos de SIDA en esa ciudad ¿cómo? el número de enfermos de SIDA en esa ciudad ha incrementado en un 200% ¿y entonces? por ejemplo son cosas que que tiene que ver con la mentira eso pues sí que si dices la verdad como funcionario de gobierno como encargado de no, no no va por ahí no va por ahí no, esto es información y tiene que darse pero por ejemplo no has leído a Platón ¿verdad? es un tipo a todo a todo él pone en escena a Sócrates Sócrates nunca escribió nada pero es sobre lo que escribió Platón de él poniéndolo en escena que sabemos de Sócrates en el Timeas se presenta a Sócrates y pregunta a la gente ¿hay que decir la verdad? todo el tiempo sí ¿hay que decir la verdad por ejemplo a un ejército? decirle por ejemplo que la ayuda que está esperando no va a venir ¿deprimirlo y así no puede dar la pelea? pues no ¿hay que mentirle? no ¿es bueno mentir? no ¿es bueno decirlo? sí salvo en algunas ocasiones sí entonces a ver ¿cómo? hay que decir la verdad en algunas ocasiones en algunas a algunas personas sobre algunos temas ¿cómo es este cuento? o es sí o es no a ver ¿cómo lo solucionas? hay páginas espléndidas de Platón sobre la mentira útil ¿qué es la mentira útil? ¿quién decide de la mentira útil? el tirano ¿qué hago con la transparencia democrática? es un lío sí es un lío pero hay que estamos aquí para solucionar líos no vamos a oír en frases ajenas estamos dirigiendo esta ciudad este Tec salón del Tec estamos en guerra no podemos decir a los soldados que no va a venir la ayuda ¿qué hacemos? ¿instituimos la mentira como método de gobierno? ¿quién decide de las situaciones? ¿nosotros quién? ¿quién? pero nosotros somos también el ejército entonces el líder le das el derecho de mentir es absolutamente antidemocrático yo me doy el derecho de saber lo que está pasando en mi país te hago tú eres padre de familia vamos a hacerlo en más chiquitito tu hijo tiene que tomar una medicina esta medicina es horrorosa se la enchufas en un plato sabroso en un dulce le estás engañando hay que decirle la verdad salvo en caso de que necesitas engañarlo es decir volvemos a la misma historia esto es engañar es un truco ven su moral no es tan clara la moral no es clara aquí me pueden hablar de valores de aquí a mañana la moral sale muy maltratada de esta pregunta ¿eh? ¿qué hacemos con eso? y con esos ejemplos hay miles todos los días de la semana ¿qué hacemos? ¿hay que ser moral salvo en algunas circunstancias? ¿cómo es? ¿en teoría nada más? ¿quién decide de lo bueno? ¿pero hay que quién? ¿nosotros quién? tú diriges a la sociedad te das este derecho ajá y yo salgo de este parlamento no estoy de acuerdo contigo y le digo al ejército hay un tipo que miente allá eso se llama ya tiranía ya no hay pluralidad nada más te quedas tú con tus opiniones golpe de estado quién tú dices entonces los de arriba pueden decidir a la jerarquía de los valores esta chica es inteligente es buena muy buen argumento no se quedó no hay que siempre quedarse tranquilo con un solo argumento búscame diez es muy buen argumento la jerarquía de los valores el valor vida está por encima del valor verdad tiene absoluta razón porque puedes decir la verdad si no hay vida no sirve para nada tu verdad estará por encima de los cementerios el valor vida es el más absoluto de los valores está por encima de todo es un argumento macizo y cabe para el ejemplo del niño que debe tomar la medicina y por el caso del ejército de hecho la radicalidad en los valores es inoperable la radicalidad es inoperable por eso hay un señor llamado Sócrates que hacía el valor porque decía que el valor supremo es la medianía es terrible pero es exactamente eso el valor es un medio entre dos exageraciones viciosas el exceso de generosidad destruye una familia o un estado el exceso de avaricia destruye exactamente lo mismo entonces la medianía el exceso de valentía lleva a la muerte el exceso de cuidado lleva a la muerte es el término medio entre dos exageraciones viciosas bueno le vamos a parar esta vez y seguimos las mañana con autoridades espérame espérame recuerden recuerden van a trabajar sobre esto en la noche autoridad poder estado paz social violencia coerción si de eso vamos a discutir no de otras cosas vamos a limitarnos ok ok no de otras no de otras no de otras no de otras Gracias por ver el video.